Por atender ya nos ahorramos, entre todos, y mira si lo ve, eh. Hoy me pasaron a ver la mudena, porque no iba a ir, porque no iba a ir. I get that, wring, it ain't goin' when I'm focused, and I want a duffler. Yeah, yeah, duffler. I need a duffler. Yeah, yeah. Duffler. Ah, 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 ah. Seven sisters got nothin' on here. I'm talkin' about a love of mine. Everyone's talkin' about how we got replaced. ¡Gracias! 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 ¡Ahora, ahora el otro! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora el otro! ¡Ahora, ahora el otro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora el otro! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora el otro! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Gracias! 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 Lágrimas de saca y que se levantan por ahí Lágrimas de saca y que se levantan por ahí Lágrimas de saca y que se levantan por ahí Lágrimas de saca y que se levantan por ahí Lágrimas de saca y que se levantan por ahí Lágrimas de saca y que se levantan por ahí Lágrimas de saca y que se levantan por ahí Lágrimas de saca y que se levantan por ahí Lágrimas de saca y que se levantan por ahí Lágrimas de saca Lágrimas de saca y que se levantan por ahí